Ok, bienvenidos a la clase Master. Hoy vamos a ver patrones de reversión, que son tres importantes patrones, pero antes de eso vamos a revisar unos trades. TJX, que es TJ Maxx, vimos el Gap Up y hoy, me gustó ayer por el alto volumen de options que había y hoy dejó, o uno ayer había dejado el Doji, pero lo hizo con un brinco, así que dejó el Abandon Baby, así que vamos a ver si vemos continuación para tomar ganancias. Ahí también vimos STZ, perdón, STZ, era ZTS, ok, que nos gusta que está en un muy bonito squeeze y tiene un patrón de continuación, a la alza, así que vamos a ver, este fue un Malurk de hoy. También nos gustó y vamos a prender todos estos patrones durante el curso. Este es un Fish Hook, que cuando miras son una caída fuerte y estamos tratando de agarrar el pequeño anzuelo, por eso le damos el Fish Hook, que vimos ayer, UBNT, al perfecto lugar, lo hizo Doji, estamos anticipando un pequeño bounce, en esa zona, cara, está caminando, este vimos que rompió, ok, este banderín, ascendiente, como rompió, y creo que vamos a tener muy bonita a continuación, con una fuerte noticia ahí. Este es otro de los casi idénticos Fish Hook, también, y rebotando en el 200, ahí tuvimos un pequeño bounce, anticipando una movida más fuerte a la alza. CXO, otro que el taller, me gusta el piso que está, está en este rango, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, estamos buscando que haga otro rebote a soporte y resistencia. Intel, el mismo patrón Fish Hook, este es el anzuelo, fuerte caída, aquí estamos solo buscando el pequeño, aquí ya se mira que ha estabilizado, el pequeño retraceback, y en una zona muy importante soporte, rebotó aquí, rebotó aquí, vamos a ver un rebote ahí, en el weekly chart, un ilustor martillo que hizo, también un importante piso, yo siempre recomiendo subir al semanal, ok, puedes ver los soportes más importantes. John Deere, perdón. es otro, mismo patrón, rango weekly, fuerte support, esperamos rebote en esa zona, vamos a ver el daily, ahí hay otro Fish Hook, esto es lo que llamamos anzuelo, el Fish Hook, ok, SPY, este es el piso martillo, doji, vamos a ver que hace mañana, a ver si quiere subir, obviamente en el after hours market, estamos viendo un poquito de volatility, pero es bastante tiempo de que cambie de aquí a mañana, en el SPY, hemos visto una pequeña bajada, vamos a ver si se regresa, la razón es, si vemos el dólar, mexican peso, Trump acaba de anunciar que iba a poner impuestos a México ahora, 5% de tax, acaba de ser como hacemos 15, 20 minutos, acaba de anunciar, eso seguramente se va a afectar negativo al market, a corto plato, vamos a ver como los flexionó los investors, y miren la movida, dólar contra el mexican peso, eso afectaría mucho el peso a mexicano, rompió, ya tenía el martillo aquí, dice que si jugaron la estrategia, vamos a enseñar durante el curso, porque tenía buena trade para poner el martillo ahí arriba, arriba, la entrada arriba del martillo, y muy bonito impulso a la alza, entonces vamos a ver, vamos a ver que hace, que lo metai hace fue el trade, ahí ahí, ahí foram casi cuatro mil pips, en la noticia de, y te llove a señales, porque hay un martillo sobre el 50, se está poniendo la entrada siempre arriba, eso luego vamos a entrar cuando llegamos a la sección de estrategia, así que vamos a ver que impacto, el SPY que miran ahí, es el futuro, Aquí estamos esperando un retrace En esa noticia inicialmente fue a la baja Vamos a ver si solo fue reacción a corto plazo Para hacer el doble piso O si se mantiene Porque si cierra abajo al 200 Ahí si empezamos en fuerte flexión Yo creo que solo va a haber reacción Y de ahí va a regresar Pero tengo que vigilarlo de aquí hasta la apertura de mañana Así que vamos a entrar a las lecciones de hoy Y hoy vamos a ver dos importantes Tres importantes patrones Que se llaman patrones de reversión Que es en los pisos En los números de Fibonacci En los promedios móviles ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Ok, ¿qué es lo que nos va a decir? Por ejemplo, que aquí viene Toca este piso y da vuelta O que viene El dólar australiano en este piso y da vuelta ¿Qué nos va a decir? Son los patrones de reversión O el dollar cap, ¿verdad? Que va a chocar en esa área Y empezar a cambiar dirección Son los patrones de reversión Porque si lo vemos En un techo importante El semanal Del diario Tenemos que bajar las temporidades Y buscar los patrones de reversión Como aquí, ¿verdad? Que estaba tocando el 200 Empezamos a buscar patrones de reversión En un gráfico de una hora O un gráfico de 30 minutos Y vamos a aprender Los más importantes patrones de reversión Ok Estos son muy, muy importantes Y lo único es que estos se repiten Solo aprendiendo esta lección Puedes empezar a ganar dinero Siguiendo estos trades Y estos ocurren en todas las temporidades Estos patrones En la ciclicidad Que intentan predecir La probabilidad que se acabe La tendencia Y que se revierta Por eso se llaman reversión Los analistas técnicos Lo han usado durante años y años Y continúan utilizando Por la misma razón que funciona Y por eso lo siguen utilizando Así que estudia aquí cada patrón Para que sepa cómo funciona Y hay dos patrones principales Porque siempre hay Un patrón y el opuesto Y el otro patrón y el opuesto Así que el doble piso El doble pico Y el doble suelo Este es uno de los patrones Dependiendo si es alcista o bajista Y de ahí el cabeza y hombros Y el cabeza y hombros Invertidos Así que el doble pico Es cuando vemos Que va lo que dice El mercado viene subiendo Muy probablemente viene haciendo Altos más altos aquí Y llega a ser un alto Baja Y de ahí vas a ver que Llega muy cerquita del alto Pero no lo supera Como aquí viene superando Altos más altos Pero aquí viene Lo supera No lo supera Y empieza a Revertirse Ahora Cuando viene Hacia la alza Cuando estamos en esta sección Todavía no sabemos Si se va a revertir Porque el mercado puede Solo venir Y después hacer esto La clave En este patrón Es ver Cuando ya Está en esta zona Porque aquí no sabemos Si va a seguir subiendo O si va a revertir Marcamos el último bajo Y marcas una línea Sobre el último bajo Y esto es lo que Yo llamo la clavícula Muchos Es como Si sería En tu clavícula La cabeza y la clavícula Hay algunos que lo van a llamar El triángulo Como una forma de triángulo Como sea más fácil Reconocerlo Lo importante es marcar El bajo aquí Ahora Tu entrada Va a ser Cuando hay dos entradas Porque el mercado puede venir aquí Rebotar Y seguir al cista Ahí no vas a entrar Lo que quieres ver Es que rompa Este bajo Ok Si rompe este bajo Ok Cuando rompe Ahora este Que es un piso Muy importante Se va a convertir En un techo Muy importante Y ahí te va a dar Una bonita entrada También Si no pudiste entrar En la primera Esto es lo que Llegamos Retestear Que ya rompió el piso Y lo va a venir A probar ahora Como un techo Por eso se llama Retest Lo que vamos a probar Otra vez Y ahí va a caer Así que en esta zona Podemos buscar Un patrón Bajista Lo mismo Lo mismo es Al revés El doble suelo El mercado viene bajando Ok Viene Y la clave es Que llega muy cerquita Al piso Pero no lo rompe Llega muy cerquita A este piso Pero no lo rompe Puede llegar Al mismo punto Puede llegar Muy cerquita La clave aquí Es igual Dibuja la clavícula Ahora sobre El último alto Y este te va a formar Como un triángulo Ok Y dibujas el alto Sobre El alto Del triángulo La base del triángulo Ahí es donde pondrías La línea de la clavícula Y vas a entrar Cuando rompe O Porque aquí Este era un techo importante Cuando rompe Y regresa Se va a convertir En un piso importante Ahí aquí puedes Entrar También Vamos a ver Ejemplos De estos dobles Pisos Doble techo Vamos a ver Que ocurre En todas las Tendreras Yo ejemplo Aquí había uno Muy bonito Un gráfico De 30 minutos SPY Mira como llegó Casi al mismo alto No lo rompió Así que aquí dibujas Tu clavícula Rompe la clavícula Ok Regresa Y la retestea Dice que Podrías haber entrado Aquí O aquí Y tu parada de pérdida Siempre es arriba Del alto Ahí miren Bonita caída Que Que tuvo Ahora Si este es el doble piso Estamos tratando de buscar Patrones de reversión Ok Esta va a ser La Clavícula Vamos a querer ver Ok Rompes Y van Para la alza Miren Este fue un bonito trade Lo tomamos hace unos meses Miren como había hecho Un doble piso Ok Aquí era la clavícula Ahí rompió la Clavícula Y se fue En este caso También estaba rompiendo El 50 Así que se fue del 50 Al 200 Miren aquí El mismo patrón al revés Doble techo En este caso Superó un poquito Pero no importa A ver Mientras esté en la misma zona Esta es tu clavícula Ahí rompió la clavícula También estaba rompiendo el 50 Y vino la Reversión Ahí van a ver que esto ocurre En todas Ahí se miran A Apple Miren cuando Cambió la dirección Piso Doble techo Y en este caso Formó también Hombro cabeza Hombro que van a ver Que es la otra patrón Ahí rompió la clavícula Rompió el 50 Fuerte caída Miren ahí Doble piso Esto pasa a la alza Y a la baja A ver Doble piso Clavícula La rompe Y se fue a la alza Mirenlo en Los patrones Aquí A ver Si miran cualquier Petróleo Y esto es lo que hablo Van a ver interesante Esto A ver Por ejemplo Cuando estamos Aquí Van a ver Que en todos los lugares Donde se dio Cambio de dirección Por ejemplo Como en esta zona En esta zona Miren en esta zona En el semanal Veo doble techo Miren como tocó El mismo lugar Y miren cuando rompió La clavícula Fuerte caída Miren aquí Miren aquí Mi weekly Tocó Llega casi A la misma zona Así que Tu marca es tu último alto Ahí rompió Miren como lo vino a probar Hizo un artido En esa zona Y cambió de dirección A ver si ahora ha podido entrar En el rompimiento O cuando rompió Probó la sazona Y empezó a caminar La balsa Miren aquí Por ejemplo Ahora Estamos viendo Aussie Dollar En un importante Support Si tu estas viendo esto En el semanal Ok Que el mercado Ha tocado Ha tocado Ha tocado Así que esto es una área Muy importante Si es un número De Fibarachi Si es un promedio móvil Si es Una línea horizontal Si es una línea Diagonal Lo que hemos aprendido Hasta ahora Ahora Lo que vas a hacer Es Bajar Por ejemplo A gráfico De una hora Ok O de cuatro horas Y buscar Patrón de Reversión En este caso Lo hice un semanal Así que por ejemplo Aquí En el Aussie Dollar Ahora mismo Es una muy bonita señal Si esto rompe También puedes entrar Cuando vienes a retestear Tienes un trade Porque estás buscando Y ya se está formando El doble piso Miren como No pudo romper La clavícula Está testeando La clave aquí Va a ser cuando rompe La clavícula Ahora miremos El otro patrón Ok Miremos El otro patrón De reversión Y en los pisos El doble piso Igual puede ser un triple No importa cuántas veces Por eso la clave Es que rompa La clavícula Porque él puede chocar Una vez Dos veces Tres veces Pero la seña Que va a cambiar Dirección Es cuando rompe La clavícula Igual para los pisos Puede ser uno Dos Tres veces Tocar el mismo nivel Pero cuando rompe La clavícula Por eso Ese es tu punto Este ya confirma Que va a cambiar Dirección Ahora El segundo patrón De reversión Es el que se llama Hombro Cabeza Hombro Y se llama Porque se forma Como una cabeza Porque es el punto Más alto Tiene un hombro Izquierdo Más bajo Y un hombro Derecho Más bajo Ahora O a donde forma El hombro Derecho Es A donde Forma La clavícula En este En este ejemplo Ok Así que ahí vamos a marcar Una línea Sobre donde forma La clavícula Y el mismo regla Tiene que romper La clavícula Así que en este ejemplo Te vas a guiar Por el hombro Derecho Para una posible Clavícula A romper Y casi siempre La vas a retestear Y vas a tener En el retestear Lo que da es Si no tuviste La oportunidad De entrar aquí Puedes entrar Hasta una entrada Más Clave Ahí Tu stop Ideal Siempre es Arriba De la cabeza Igual que La parada De pérdida En el doble piso Y doble techo Vamos a regresar Es arriba De la cabeza Cuando entras aquí Porque el mercado Puede regresar aquí Pero mientras nunca Rompes ese doble techo Va a retomar Su dirección Lo mismo ocurre Al revés Ok El mercado Viene bajando Aquí te forma El hombro izquierdo Hace La parte Más baja Que esto es lo que Llamamos La cabeza Invertida Porque es como Una cabeza Al revés Esto es lo que Te está diciendo Que el mercado Quiere ir al cista Y el mercado Viene Rompe Este alto Regresa Y ahí Testea Ok Así que es un área Muy muy importante Para Entrar Probemos este Y vamos a ver Ejemplos La libra Está dando Un potencial En el semanal Right Y miren como En el weekly chart Te marcó Bonitos Trades Mira como hizo Piso Este es el doble Piso Rompió ahí Cambio de dirección Y ahora Está haciendo Un potencial Que Hombro Cabeza Hombro Invertida Así que Si vemos este Tendría que romper Esta Clavícula Para hacer A reversión En el En el weekly chart Este sería un trade A largo plazo Si estás buscando Un soporte Podemos Porque si Esto va a cambiar Dirección aquí Voy a subir aquí Si este va a ser El hombro izquierdo Casi siempre A donde hace El hombro izquierdo Aquí lo podemos En esta zona Tiende a ser La zona Donde va a ser El hombro Derecho Así que aquí Si quieres una entrada Más No quieres entrar Cuando rompa Aquí Si esto va a empezar Resolver un poco En una hora Te va a tener Que también Hacer Un patrón De reversión O en un gráfico De Treinta minutos Te va a hacer Un patrón De reversión Que aquí Todavía no lo tenemos Ahí se está formando La posible cabeza Te gustaría ver Algo como así Y de ir Romper La dirección Miramos otros Ejemplos Por ejemplo Ahora Petróleo Estamos viendo Que está En posible piso Techo Para ver El patrón De reversión Nos tendría que dar Una señal De reverso Miren como aquí Te dio Bella señal De reverso Este era Un Hombro Hombro izquierdo Hombro derecho Voy a dibujar La línea Aquí Rompió La clavícula La vino A testear Y bajó Ok Así que aquí Donde estamos Viendo ayer El Posible support Del SPY Queremos ver Este doble Si esto va a ser El doble piso Queremos que se frene Ahí Esta sería La clavícula Ahí nos Confirmaría El reverso Del market Que es lo que Yo creo que va A ocurrir En el SP500 Miren Miren En una hora El dollar Yen Miren Weekly Voy a enseñarles esto Miren en weekly Soporte 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 Miren cuántas veces Ha chocado En esta zona Así que si esto Va a revertir En una temporidad Menor Tiene que hacernos Un patrón De reversión Y aquí nos está Haciendo Un potencial Esta es la cabeza Hombro izquierdo Miren como el hombro Derecho está casi En la misma zona Y techo Al cisto Ahora si este va a ser El techo De una hora Vas a ver que Uno solo Tiene que bajar Temporidades Si va a rebotar Aquí en una hora Si Vimos rebote Potencial del semanal Y bajamos Una, dos, tres Temporidades Si yo miro Que este va a ser El piso En la hora Puedo bajar Una, dos, tres Temporidades Al de cinco minutos Y buscar Un patrón De reversión Por eso digo Que buscas El soporte Por ejemplo Si yo busco El soporte En el diario Puedo bajar Una, dos, tres Esta es como Mi regla de tres Que uso Si yo miro Un área Donde puede cambiar En el diario Porque está En un número De Fibonacci Porque está En un promedio Móvil Porque está En una línea Horizontal Porque está En una línea Diagonal Voy a bajar Uno, dos, tres Buscar un patrón De reversión En treinta minutos Si yo miro Un soporte En el weekly Bajo Uno, dos, tres Busco un patrón De reversión En una hora Si yo lo miro En una hora Bajo Uno, dos, tres Busco un patrón De reversión En cinco minutos Así que por ejemplo Voy a enseñarles esto Miren esta zona Donde cambió dirección Si subes Era un soporte En una hora Si tuviste el piso Tocó dos veces Tocó tres veces Bajo A cinco minutos Mira lo que me dio Rompió la clavícula La testeó Podía dejar entrar aquí Y tuviste Mega movida Si entraste aquí O entraste aquí Tu parada de pérdida Siempre fue Al bajo Y al mínimo Uno A uno Riesgo contra Ganancia Así que por ejemplo Ahora Si voy al weekly Eurolibra Miren como En el weekly Piso 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 Ahí había Un piso Interesante Vamos a ver Que nos hizo Si bajo Una Dos Tres Vamos a ver Que patrón Nos hizo En esa En esa zona Ok Y ahí Miren lo que nos hizo Piso Cabeza Hombro derecho Rompe la clavícula La testea Y ahí cambio de dirección Siempre Cuando hay un support Que cambia de dirección Si bajas Tres temporidades Ahí va a estar Tu entrada Ok Van a ver esto Miren el petróleo Voy a weekly chart Miren como Aquí cambio de dirección El mercado Venía subiendo Cambio de dirección Si yo bajo Una Dos Tres En una hora En esa zona Hubo un patrón De reversión Mirenlo ahí Bello Hombro Cabeza Hombro Rompió la clavícula Ahí también rompió El promedio móvil Y tuvo la caída Van a ver esto Cuando ya empiecen A ordinar esto Miren que Esto solito Puede ser una Estrategia Miren Por ejemplo aquí Había un support Support Para poner Que nos hizo En esta zona Van a ver Que nos hizo En esta zona Donde cambio de dirección Ahí teníamos La línea Diagonal Donde cambio de dirección Ok Así que voy Miren ahí Cambio de dirección Rompió Fuerte de bajada Miren la otra Área azul Doble piso Rompió la clavícula Cambio de dirección Esto funciona igual En stocks Por ejemplo ahora mismo Aquí estamos viendo El daily de Apple Así que si bajo Cuatro horas Una hora Si bajo a treinta minutos Debería estar dándome Un potencial Si va a cambiar dirección Aquí Apple Ahí va a tener que romper La clavícula Y ahí sería Tu punto De entrada Miren TGX El ejemplo Que vimos ayer Vino aquí Dijimos Ok Si esto va a ser El piso Y lo va a cambiar De dirección Si yo bajo Temporidad En treinta minutos Me va a dar Un cambio De Direction Aquí En este ejemplo Todavía no me ha imaginado El cambio de dirección Miramos a Nike Era otro que estábamos Esperando Dije Está rebotando Hoy dejó un Harami Harami es Que se mantiene La siguiente vela Dentro de este rango Ok Vamos aquí A One Hour Treinta minutos Porque era en el diario Así que bajamos Tres temporidades Y aquí Queremos ver Un patrón De reversión Vas a ver En todos lugares Donde ha cambiado A dirección Ok Miren Herbolife Me estaba gustando Herbolife Porque Hizo un Patrón de reversión Delibro Miren ahí La cabeza Hombre izquierdo Hombre derecho Rompe la clavícula La testea Dos veces Así que si no entraste Aquí Entraste aquí También Se convirtió La estrategia De ayer Así que este Cumplía dos veces Cuando cumple más factores Es más Fuerte Porque ahí Los analistas Están haciendo Doble Están Los que Entran basado En el patrón De hombros Van a entrar A la baja Los que entran Basado En el patrón De promedios móviles Entraron a la baja Así que hay mucho dinero Entrándole a la baja En esa zona Y por eso vimos La caída Interesante También los que Tomaron el rompimiento Del Canal Este Vamos a ver Fuertísimo Miren ahí Miren Las Vegas Sands En este caso Hizo un triple Piso Pero igual La clavícula Era igual Miren Nos rompió La clavícula Testeó Pum Rompió El Doscientos Promedio Móvil Y ahí tuvo Su mega Impulso Aquí Miren Miren eso Siempre hace lo mismo Rompió la clavícula Cambia Porque el mercado O está bajando En tendencia O está subiendo En tendencia O está haciendo Un patrón De Reversión Para cambiar Tendencia Ahora El tercer patrón Que no está Aquí debería pasarlo A la lección De Es Este Reverso Pattern Hay dos más Que lo puedes poner En la Familia De Reverso Que es lo que Llamamos El Wedge Este Y esto Lo que hace Es que Cae Y cuando Cae Forma Como una V Está bajando En una Forma De Cuando Rompe Es un Cambio De Dirección Igual Al revés Si el mercado Está subiendo Y te lo hace En forma De V Es un patrón Que va a cambiar La Tendencia Por eso Se llama Wedge Que la diferencia Al banderín Que el banderín Es Como de Esta Forma Aquí Viene Bajando En forma De Pico De B O Cuando viene Subiendo En forma De Pico De B Y el Cuarto Patrón Solo hay Cuatro De reversión Es lo que Se llama El Rounded Bottom Que empieza A ser Velas Muy Chiquititas Y Muchas Veces Te va a Hacer Después Que te haga El Rounded Bottom Te va a Hacer Como Un Forma De Agarrador Para Cambiar Dirección Que Esto Es lo Que Estamos Viendo En USP Perdón Que es La Crypto Q Q S Q U D Miren Este Procedo Que El Mercado Ha Venido Cayendo Y Aquí Lo Que No Está Diciendo Que Se Acabó La Caída Miren Ese Redondo Velas Muy Chiquitas Y Forma Casi Como Una U Profunda Así Y En Este Caso Hizo El A Ver Si Vemos Un Wedge Facebook Tuvo Un Veo Wedge Cuando Venía Subiendo Y Esto Es Clave Aquí También Cuando Tú Miras Que Viene Subiendo Tan Fuerte Como Una V Sabes Que Venía Un Cambio De Dirección Y Miren Ahí Formando Una V Te Hace Un Doji Una V Aquí Sabías Que Venía La Corrección Acuenta Aquí Te Hizo Doble Piso Esta Fue Otra Wedge Miren Como Te Hizo Como Una V Rompio La V La Testio Cambio Dirección Ahora Te Está Haciendo Una Bandera Este Es Un Patron De Continuación El Lunes Vamos A Ver Después Que Ha Revertido Que Nos Dice Que Va A Continuar La Tendencia Que Cuáles Son Patrones De Continuación Hoy Estamos Viendo Los Patrones De Reversión Por E Podemos Ver SPY Aquí Nos Había Hecho Un Bonito Wedge Y El Rompimiento Es Cuando Si Estoy Buscando Un Trade A La Baja Aquí Cuando Tuvimos Una Vela Completa Por Debajo Y Nos Confirmo Que Quería Venir A La Baja Ahí Hizo Un Doble Techo Rompio La Clavícula Te Dijo Otra Vez Voy A Continuar A Baja Miren Aquí Hizo Un Doble Piso Sobre El Promedio Móvil Rompio La Clavícula La Testeo Y Fue A La Alza Más 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 Ejemplo A ver Que Esto Total Pair No Importa Que Gráfico Estés Viendo Muchos Dicen Oh Pero Funciona En Bolsa En Cualquier Gráfico Va A Ver Estos Patrones Miren Ahí Veo Oro En Cualquier Temporidad Obviamente Lo Más Grande La Temporidad Más Fuerte Es El Pattern Ahí Rompió Un Doble Techo Que También Se Había Formado Un Mandarín Miren Aquí Abajo Ahí Te Euro Yen Tengo Dollar Yen Van a Aprender Después Con Estrategies Vás Poder Aplicar Cualquier Estrategia Para Ver Tus Entradas Aquí Tenía Un Veo Wedge En Dollar Yen Venía Cayendo Formó Wedge Y En Cuanto Rompió Wedge Fue Cuando Cambió La Dirección Aquí Te hizo Hombro Cabeza Hombro Y Cambió La Dirección Vas A ver Que Yo Puedo Bajar A Cinco Minutos Igual Voy A En Entrar Estos Patrones Así Que No Importa En Que Tempor Ya Te Gusta Trade Hombro Cabeza Hombro Rompió La Clavícula La Testeo Bajo Bajo Hacia Atrás Porque Ahí vas A poder Ver Lo Mismo En Acciones Yo pongo SPY Lo Bajo A 5-Minute-Chart Busco Patrones ¿Ven? ¿Ven? ¿Dónde estamos ahora? Miren como SPY Clavícula Me está Queriendo Cambiar La dirección Está Probando Esta Zona Para Potencialmente Ir A Alza Miren ahí Donde Cambio Dirección Doble Techo Rompió La Clavícula Y Sigue Bajando Por eso Lo Stop Está Arriba Porque Puede Entrar Otra Vez En Esta Zona Y De Eso Lo Fue La Continuación Miren aquí Pequeño Hombro Cabeza Hombro Rompió Fue A la Alza Ok Aquí tuvimos Doble Techo Rompió Cayó Otra vez Fue A testear Para Hacernos Bueno Que había De hecho Un doble Techo A veces Va a empezar Como Un doble Techo Y Ahí Se Va a Convertir Como Un Grande Hombro Cabeza Hombro Igual Funcionó Y Esto Es En Un Gráfico De Cinco Minutos Si Lo Miras En Zoom Atrás Se Hace Más Fácil Por ejemplo Ahí Podemos Ver Potencial Doble Piso Para Ir Al Sista Ok Voy A abrir Preguntas Aquí Euro Dollar Falling Wedge In Semana Vamos a ver Ahí Euro Dollar Excelente Sí Así que Ahí Weakly Que Tenemos Un Posible Wedge Y Esto Cambio Dirección A la Alza Una vez Rompe El Wedge Ahí Al Sista Tenemos Bonito Patrón Ahí Queremos Bitcoin 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 Miren El Patrón De Reversión Que Te Hizo ¿Cuál Es el Patrón Ahí Hizo Un Veo Rounded Bottom Miren Cómo Empezó A ser Velas Chiquitas Te Hizo Un Rounded Bottom El Agarrador Y Ahí Explotó Hizo Una U Siempre La U Los Rounded Bottoms Yo Daría Un Noventa Por Ciento Las De Se Van A Convertir En Un Agarrador También Ahí Te Va La Entrada Como En Este Este Fue Uno Que Perdón Acción Wing Aquí Hizo Un Pequeño Rounded Bottom Agarrador Que Tu Su Movida Que Es Wingstop Ahora Wingstop Es Uno Que He Dicho Busquemos Señal A La Baja Ok Para Romper Y El Bajista Ahí Vamos Vamos a ver A Más Snap fue una que me gustó viene como un snap snapchat viene como desde aquí atrás hizo el patrón de reversión y rompió el 50 en este ejemplo era un buen ejemplo donde podrías haber jugado doble la señal porque rompió y tu meta era el 200 promedio móvil y ahora que hizo rompió el 200 le dio entrada cuando rompe el 200 el primer rebote aquí hizo el segundo rebote ahora está rompiendo ese banderín para ver a continuación entonces habíamos alertado snapchat como lo miro oro miramos aquí los patrones miren ahí doble techo rompió la clavícula la testeó y también tenía como techo el 200 siempre te gusta ver dos cosas que tenga el patrón y algo más lo más confirmante es que tenga más fuerte la señal miren como aquí tuvo el patrón de reversión y también rompiendo el 50 promedio móvil así que tenía el patrón de los promedios móviles y tenía el patrón de reversión y fue la alza ahora aquí vino a regresar y esto no está siendo un wedge pero un wedge de continuación porque cuando casi como una bandera tendría que romper aquí para confirmarnos que el oro quiere continuar al system así que en oro potencialmente un trade de continuación así pero esperaría que rompa ese wedge en el diario ok así que estos son los patrones de reversión ahí en telegram muchos me mandaron a escribir a preguntarme a Nick y yo estamos teniendo dos eventos uno a todos los del tax link courses tax link courses es como invertir hoy tuvimos uno para un grupo privado podemos ver aquí la clase en Fort Lauderdale un evento muy grande pero el que va a estar abierto al public este fue un private group julio 13 y 14 dos días vamos a tener el tax link group donde enseñar que es por solo pagar los tax a veces de mil dos mil dólares a veces un poquito más de cinco diez mil como pueden uno obtener el interés o dos quedarse con el property que hemos enseñado a personas así que es una forma esa si es inversión cero risk si lo haces correctamente como te enseñamos no tiene riesgo o vas a ganar 18 25 36% o te vas a quedar con la property así que todo depende de tu tolerancia de riesgo yo digo esta es una que todo el mundo debería hacer para crear un portfolio grande para su retiro y ganar con una propiedad que te quedes al año vas a crear fuentes así que vamos a hacer masterclass julio 13 y 14 a veces que se quieren inscribirse en ese masterclass y van a conocer NECO a firmarle libros también se va a transmitir en línea y de ahí el 19 20 y 21 estamos haciendo un evento si quieren todos sus cursos no solo el tax link si también quieren uno donde con las acciones vas a aprender a como comprar una acción sólida ok y de ahí lo que llamamos vender calls arriba no vas a comprar calls vas a hacer opuesto a lo que estás haciendo un option solo para quedarte con el ingreso todos los meses y genera entre un poquito entre 3 a 9% al mes los tax links son al año estos son al mes así que ese va a ser día 2 van a tener la siguiente fin de semana el tax link 13 y 14 y de ahí 19 otra vez repaso de tax liens el 20 de lo que llamamos el share lord te convierte como un como rentar tus acciones todos los meses para generar income y de ahí él va a dar el forex de él él va a dar con 4 estrategias de NEC así que si quieren ese program de NEC y tienen acceso a repetirlo ilimitadamente en la área de members ahí puse special unos 1095 solo por el tax link si quieren los 3 de ellos de él es 2009.95 ok así que ese es el program muchos me estaban preguntando sobre que era eso que había puesto en el chat que tengan feliz fin de semana nos vemos el lunes vamos a hacer patrones de continuation ok estén atentos ahí por cualquier trade que vemos aquí al lunes éxitos y feliz fin de semana